Hola, 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 ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, yo soy Marilo, 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 pero tú, 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 me puedes decirlo, cosita linda, preciosa y hermosa Y el día de hoy, como viste, en el título, 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 voy a estar quitándote la mala energía, la mala energía de tu cabecita para que duermas muy bien, para que duermas rico, 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 rico Y mientras tanto, voy a estar también diciéndote algunas frases positivas para ayudarte a dormir, dormir, y ayudarte con tu ansiedad y con tu autoestima, autoestima para que te sientas muy feliz esta noche, ¿vale? Bueno, empezamos, voy a empezar quitándote esto de aquí Quitándote esto otro de aquí Quitándote, 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 quitándote Quitándote la mala energía Cuando pierdas, no pierdas la lección aprendida Porque nunca perdemos, siempre aprendemos lecciones que nos ayudan a evolucionar Quitándote, 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 quitándote Mira, tampoco perdí, tú, 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 tú Para%a, por qué, tú, 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 tú Sueña como si fueras a vivir para siempre Vive como si fuese a morir hoy Por acá, por acá, por acá, por acá cuando pierdas no pierdas la lección aprendida porque nunca perdemos siempre aprendemos aprendemos lecciones que nos ayudan a evolucionar sueña como si fueras a vivir para siempre vive como si fueses a morir hoy sé tú mismo todos los demás ya están ocupados por eso sé tú mismo no confies a nadie no intentes parecerte a nadie tu tiempo aquí es limitado así que no malgastes tu tiempo en la vida de los demás eso lo dijo Steve Jobs Steve Jobs la felicidad no está en lo que tú tienes sino en tu actitud actitud esto es muy bueno para las personas que piensan que teniendo cuando tengan más dinero cuando tengan más estatus cuando terminen su maestría su escuela cuando tengan un mejor trabajo cuando tengan al hombre de su vida la mujer de su vida piensan 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 que serán feliz pero no vengo a decirte que la felicidad no la tendrás en las cosas que tienes sino en tu actitud 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 ante la vida un ejemplo que a mí me ha motivado mucho la verdad se los confieso es ver y en no sé la vida de Wendy es como tantas cosas que le han pasado y se mantiene tan brillante no ha dejado que nada la pague y para mí eso es súper motivante así que también te motive a ti querida querida nunca es demasiado tarde lo que tú podrías haber sido esto lo dijo George Elliot nunca es tarde para ser lo que tú podrías haber sido esto me queda mucho a mí porque a veces siento que ya perdí mucho tiempo de mi vida ya saben pero nunca es tarde nunca 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 No, 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 no. No, 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 no. Hoy estuve en live con esta playerita así que si tú estuviste en ese live por favor coméntame en este video. Y bueno también les digo que voy a estar haciendo live todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Este es mi TikTok nuevo por si gustas. No tienes que ser grande para empezar. Pero tienes que empezar para poder ser grande Para poder ser grande Para poder ser grande Para poder ser grande Ay, es que no tengo La una ya se me quebró Tienes el poder De lograr la vida de tus sueños Tienes el poder De lograr la vida de tus sueños Tienes el poder El poder De lograr la vida de tus sueños De tus sueños Los dos guerreros más poderosos Son la paciencia Y el tiempo Así es La cuestión no es Quien va a permitirmelo Sino quien va a ser capaz de pararme Pararme Ves esta frase que dice Que nosotros somos nuestro mayor hater Nuestro mayor obstáculo Nadie puede pararte más que tú mismo Así que por favor Hazme un favor Y no seas tú tu mayor obstáculo Y ve tras lo que mereces Y tras lo que quieres Tienes el poder Tienes el poder No se trata de si van a derribarte No se trata de si van a derribarte Sino de si vas a pararte Cuando lo hagan No se trata de si van a derribarte Si no de si van a derribarte Si no de si vas a pararte Cuando lo hagan Que maravilloso es que nadie tenga que esperar Ni un segundo para poder Que maravilloso es que nadie tenga que esperar Ni un segundo Para poder empezar a mejorar el mundo Esta frase Tenemos una que la contradice un poco Dice Muchos piensan en comenzar A cambiar el mundo Pero nadie piensa En comenzar a cambiarse a sí mismo Eso es una verdad Si quieres cambiar el mundo Empieza por cambiarte a ti mismo No importa lo que te diga No importa lo que te diga la gente Las palabras y las ideas Pueden cambiar al mundo No importa lo que te digan No sirves en lo que haces Y escucha esto Eres tan increíble Como te dejas serlo Eres tan increíble Como te permite serlo La suerte para triunfar en la vida Se llama creer en ti La suerte para triunfar en la vida Se llama creer en ti En ti En ti La suerte para triunfar en la vida Se llama creer en ti Creer en ti Voy a hacerlo un poquito más lento Voy a castre en ti Lo vas a mejorar Tengo cal demonstrations Con la papela Es cal當然 Te religión Tengo tu Es calentry Tengo tu Loc estimate Tengo lo Con la minería Tengo la boca Voy a sacar toda laína Tengo tu Tengo tus Tengo tu Tengo tu Tengo tu Querer ser otra persona es malgastar la persona que tú eres Siempre ser la mejor versión de ti mismo y la segunda versión de todos los demás Si no te gustan las cosas, cámbialas Tú no eres un árbol Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas Para tener éxito La actitud es tan importante como la habilidad Es mejor hecho Es mejor lo hecho que lo perfecto Cuántas veces no hacemos las cosas porque no somos lo suficientemente perfectos Es mejor hacerlo mal que no hacerlo Alguien tiene que escuchar esto 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 Y alguien tiene que escuchar esto El Sin saco todo saco toda, toda, toda la mala energía saco toda, toda, toda la mala energía la molería entonces se con toda la molería se con toda la molería parimos con toda la molería parimos con toda la molería la molería parimos con toda la molería parimos con toda la molería parimos con toda la molería con toda la molería con estas tiancitas sacamos 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 toda la mala energía sacamos toda la mala la mala la mala la mala 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 y bueno, esto ha sido por el video de hoy, espero te haya relajado muchísimo, que haya tomado la energía y que te trajera estas frases motivacionales para que te sientas mucho mejor en tu noche y te motives y no te des por vencido por nada del mundo te quiero mucho y acuérdate que te quiero ver triunfar y te quiero ver triunfar 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 y que compartas mis videos y nada familia, muchas gracias por su apoyo gracias por seguir aquí conmigo a pesar de que a lo mejor pues no soy la misma obviamente no soy la misma he cambiado pero quiero quiero volver a sentir a ese amarillo vivas vivas y un poco un poquito estoy siendo yo misma otra vez entonces que pases una excelente noche bye